Día del Médico en Venezuela, una visión desde la diáspora en España. Bienvenidos a una nueva transmisión de De Piel a Piel con Miriam Raquel. Hoy, 10 de marzo, es un día muy especial para los médicos venezolanos, los que están allí, los que permanecen en Venezuela, pero también y quizás más especial para los que, por uno u otro motivo, hemos tenido que emigrar, hemos tenido que salir, voluntariamente o como diáspora, que es una palabra muy grande, que significa mucho, sobre todo cuando lo hemos sufrido en carne propia. Entonces, estos médicos que nos encontramos por fuera, sobre todo nosotros que estamos aquí transmitiendo desde España, queremos recordar por qué se conmemora el Día del Médico en Venezuela y que se ha escogido, hace muchos años, la Federación Médica aprobó que fuese esta fecha, el 10 de marzo, porque coincide o se debe al natalicio de un médico muy reconocido, científico, político, docente, el doctor José María Vargas. José María Vargas cumpliría hoy 237 años de haber nacido. Desde España queremos saludar a todos nuestros colegas, como les decía, los que se encuentren allá y los que estén por cualquier parte del mundo, y esperamos que se encuentren con salud, esperamos que sigan con el espíritu científico que acompaña y que distingue al médico venezolano y que estén en crecimiento profesional y, por ende, en crecimiento personal y familiar. Quiero dar la bienvenida a una gran amiga con quien comparto la pasión por la piel. Ella es pediatra, es dermatólogo y también tiene entrenamiento en micología. Se conecta con nosotros desde Barcelona, aquí en España, y es la doctora Ana Graciela Angulo. La doctora actualmente, en términos de lo que nos compete esta noche, que es hablar del gremio de nosotros los médicos, es presidente de la Comisión Gestora de la Sección de Médicos con Formación Extracomunitaria en el Colegio de Médicos de Barcelona. ¿Es así? Es así, correcto. Y también está con nosotros, mi querido y adorado primito, el doctor distinguido, doctor Manuel Francisco Rolo Ascensión. El doctor es médico genetista, egresado del también famoso Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, y ha sido director en dos oportunidades, o fue director en dos oportunidades de la escuela, en dos períodos, de la Escuela Huitremundo Torrealba, de la Universidad de Carabobo, en el estado Aragua, Venezuela, universidad de la cual yo egresé como médico y como pediatra, eminente profesor de la universidad, muy querido, no solamente por los alumnos, sino también por los pacientes que acudían a la unidad Proyecto Aragua, que así se llamaba, no sé si todavía existe, una unidad donde se atendían a todos los pacientes que en el área central de Venezuela y los estados circunvecinos y de los limítrofes con otros países, acudían porque tenían alguna malformación congénita o necesitaban estudio genético. Bienvenido Manuel se conecta desde la ciudad de Madrid, aquí en España. Quien les habla, Miriam Raquel González Oviedo, ya saben, egresada de la Universidad de Carabobo como médico y como pediatra, también con formación en el Instituto de los Seguros Sociales, Miguel Pérez Carreño, en Caracas, como dermatólogo pediatra entre el Pérez Carreño y el JM de los Ríos, y también egresada como licenciada en Periodismo, mención Desarrollo Social, por la UNICO Universidad Católica Cecilio Acosta. Bienvenidos, bienvenidos todos los que nos están acompañando. Existen, fíjense lo que digo, con largo distanciamiento, porque aquel hombre llegó a ser presidente de la República, el primer presidente civil que se tuvo, incluso opuesto a quienes lo precedían, el doctor José María Vargas, el doctor José María Vargas, constituido, les decía, como séptimo presidente del Estado de Venezuela, en febrero de 1835, si mal no recuerdo, fue un hombre público, un hombre sabio, un hombre hijo de migrantes, en este caso el doctor Manuel Rolvi, persona hijo de Canarios, él era hijo de Canario, y debió también sufrir persecución, obligado a dejar el país, emigrar a Europa, donde estuvo formándose, completando estudios, y luego regresó al país, después de haber aprovechado esa diáspora para formarse, como están haciendo muchos de ustedes, como hacemos nosotros, regresó al país, como están haciendo también muchos, médicos que yo hace poco estuve en Venezuela, hace unas semanas estuve en Venezuela durante un mes y algo, y hay muchos médicos que se están retornando, también ahí hay similitudes, y quizás algunos de nosotros también, los que están aquí, los que están afuera, en otros países, no necesariamente en España, después también regresen, ¿por qué no? regresan por el compromiso con los pacientes, por el compromiso familiar, con una necesidad humana, que tenemos, por una necesidad de educación, y también como hizo el distinguido doctor José María Vargas, pues regresarán a impartir, o a compartir su conocimiento, no solamente con los pacientes, no solamente en el acto médico, sino también como formadores, como hizo el doctor, que guiado por el libertador Simón Bolívar, o señalado, o escogido por él, pues ayudó en modificaciones muy importantes, en lo que actualmente es la Universidad Central de Venezuela, creador, fundador, en fin, este señor fallece fuera del país, como también han fallecido muchos médicos, y sobre todo médicos migrantes, que quizás por la situación o la condición irregular, que padecían durante la pandemia, que saben que fue terrible, aquí la segunda ola de coronavirus en España, bueno, primera, segunda, tercera, todas fueron terribles, y muchos de ellos fallecieron lejos de su patria, lejos de su familia, en un pleno campo de batalla, que a lo mejor suena feo decirlo, pero trabajando con los pacientes, así también, nuestro distinguido doctor José María Vargas, fallece en Nueva York, Estados Unidos, a los 68 años de edad, y actualmente se encuentra sepultado en el Panteón Nacional de Venezuela. Con esta introducción, yo quisiera dejar la palabra a nuestra querida amiga Ana Graciela, para que nos comente, ¿qué se siente? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué se siente ser una mujer venezolana, madre, esposa, hija, en fin, haber tenido que salir de allá, sin entrar en detalles muy personales, y en qué situación consideras tú nos encontramos los médicos que estamos ahora en España, a grosso modo? Bueno, primero, te las gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí contigo, y compartiendo, pues, desde el punto de vista académico, y hoy yo creo que desde el punto de vista también emocional, y de lo que significa para nosotros como médicos venezolanos este día, que es muy importante. Hoy, como todos los días, fui a trabajar, el sitio donde trabajo, cuando llegué a ver una colega también venezolana, y nada, nos abrazamos, y recordamos de dónde venimos, de la gloriosa UCB, y nada, muy contentas y muy emocionadas de poder celebrar el Día del Médico, haciendo para lo que nos formamos, haciendo medicina, atendiendo a nuestros pacientes, y bueno, así pasó mi día, viendo pacientes, y muy contenta de poder estar aquí, y de poder estar ejerciendo mi profesión, para lo que me formé, porque hay que decirlo, que no todo el mundo que migra, por los motivos que ya todos sabemos, sean de salud, de seguridad personal, económicos, pues, los múltiples motivos que han llevado a millones de venezolanos a salir del país, y llegar a un sitio, y poder tener de alguna manera el privilegio, de ejercer para lo que te formaste, ya eso es una gran bendición, pues, además de eso, también llegamos a enfrentarnos a muchas cosas que no conocemos, porque, a pesar de que hablamos el mismo idioma, porque estamos en España, hay ciertas diferencias socioculturales, que poco a poco vamos aprendiendo, que poco a poco nos vamos adaptando, pero también nos encontramos con ciertas dificultades legales en el camino, para poder llegar a ejercer, y bueno, inicialmente, la homologación del título de médico, que pues, ahora está siendo un poco más ágil. Las dificultades que nos encontramos en el camino, es que, para el reconocimiento de la especialidad, el camino es muy largo, depende, pues, de varios pasos, y, pues, de alguna manera, tarda mucho en darnos respuesta, y muchas veces esa respuesta no es necesariamente la que esperábamos. Y bueno, en ese orden de idea, era lo que habíamos estado conversando durante esta semana, Miriam y yo, y, pues, estamos moviéndonos y trabajando en los colegios. No sé, Miriam, si tú que estás, de alguna manera, dentro del ilustre Colegio de Médicos de Madrid, ¿tienes algunas cifras de qué cantidad de médicos, con formaciones comunitarias estamos aquí, de cuántos somos venezolanos, o de cómo van esas estadísticas, y si el Colegio de Médicos, de Madrid está al tanto de la situación que estamos ahora viviendo en ese sentido? Desde el punto de vista de los médicos venezolanos que hayan salido fuera del país, entiendo que hasta el año pasado, 2022, la suma era aproximadamente de 50.000 médicos, que me parece un exabrupto, puesto que una de las últimas cifras que emitió el doctor Douglas León Natera, que sigue siendo el presidente de la Federación Médica Venezolana, por cierto, pediatra, era que la plantilla estaba por el orden de los 60.000 médicos en Venezuela, entonces, todavía eso no está actualizado, no manejo la cifra exacta ahora, o sea, que digo lo que he leído en prensa, pero lo que sí, que recientemente el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y Comín, realizó una publicación que debe tener fecha como de 17 de febrero aproximadamente, y que fue emitida por el doctor José Antonio Valero. José Antonio Valero es un médico que forma parte de la directiva y que está entiendo en la vocalía de empleo y de cooperación internacional, y le hicieron una entrevista y él expresaba que en ICOMEN están registrados, pertenecen al colegio, colegiados, más de 7.000 médicos extranjeros, ¿vale? Y decía que el año pasado se colegiaron, el año pasado, en el 2022 se habían colegiado, no recuerdo exactamente si fueron 550 o 560, pero pasaban los 500, eso sí lo recuerdo claro, y que la mayoría eran cubanos, oígase, cubanos, eran médicos, venezolanos, eran médicos, era Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia, o Colombia y Argentina en ese orden. La mayoría provenían de esos países, entonces es muy importante saber que de eso, esos casi 50.000 médicos que se encuentran inscritos en el ICOMEN, en el ilustre Colegio Médico de Madrid, al cual yo pertenezco desde hace muchísimos años, incluso antes de saber que me venía para acá, 7.000 y más son extranjeros, y eso representa un porcentaje tan grande como cerca del 15%, aproximadamente. Fíjate tú lo importante, y decían algunas agrupaciones de médicos que existen aquí en España, que dirigen algunos otros colegas, o que nos agrupan, en los chats veía yo también que la cifra de médicos, de esos 50.000 que les digo para el año pasado, que habían salido de Venezuela, era aproximadamente como de 5.000 que habían llegado aquí a España. Y muchos de ellos han llegado en situación de migración irregular, es decir, que no tenían o no tienen documentos, que se quedan de una forma no muy ilegal, y que pasan trabajo. Como decía yo a la periodista Briamel González, en una entrevista que salió publicada hoy en su portal, le decía que muchas veces no vivían los médicos, sino que sobrevivían, peor aún, sobreviven y necesitan hacer o permitir que sobreviva su familia. Manuel Francisco Rolo Ascensión, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cómo ha sido tu vivencia? ¿Tú que has sido catedrático, profesor, director de escuela? ¿Has tenido una posición tan importante desde el punto de vista de la docencia, de la educación en nuestro país, en Venezuela? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú que formas parte de ICOMED y también como yo eres compromisario del Colegio de Médicos? Bueno, la situación que nos íbamos a encontrar acá, los médicos venezolanos, legales o no, ya yo la conocí en parte por las conversaciones con Raquel, y de otros médicos venezolanos que habían salido antes. Entonces sabíamos que desde el punto de vista legal iba a ser relativamente fácil la homologación del título de médico que la hacía el Ministerio de Educación. Después la cosa es que, como dijeron las dos doctoras, se complica cuando tú tratas de hacer un reconocimiento de especialidad, que en mi caso no hay, porque el área que yo nací en Venezuela todavía en España no tiene una especialización contral, troncal, perdón. Por tanto, no hay a dónde buscar reconocimiento, porque no existe como especialidad que se estudie en el MIR. Entonces yo conocía ya cuál era la situación que iba a enfrentar y lo que tenía que escoger, y que por supuesto fue el que hice. Por tanto, bueno, sabía que me tocaba hacer medicina general, lo cual al final ha resultado muy satisfactorio. Creo que los pacientes nos quieren, se sienten bien con la atención que nosotros les damos. Bueno, y en eso estamos haciendo la medicina general mejor que podemos hacer, y en ese sentido estamos bien. Tenemos trabajo, como dice Raquel, bueno, tenemos trabajo, de eso estamos viviendo, pero bueno, cada quien se ha ido acomodando a como ha podido, según la situación. El futuro parece promisorio en parte por la labor que están haciendo Raquel y la doctora en Barcelona, en el cual se está intentando lograr en los colegios de médicos que haya, facilitar el reconocimiento de las especialidades médicas clínicas, ¿verdad? Que la mayoría de los que emigran, por supuesto, son de las grandes especialidades. Entonces, yo creo que sí, a futuro la situación va a ser mejor, pero no hay que, como dice Raquel, hay que seguir dando la batalla que cada día se va a ganar un pasito más. El doctor Valero, quien es el tesorero y el vocal, a él hablaba de que desde los mismos colegios se está dando participación o se está apoyando para que la homologación de estos médicos extracomunitarios sea sin distingo de nacionalidades, porque, como les decía, no somos solamente los venezolanos, hay médicos de todas partes que no pertenecen a la comunidad y es lo que quisiéramos, tratar más o menos de organizarnos, sobre todo, porque yo no sé qué cifras manejas tú allí en Barcelona, Ana Graciela, no sé qué cifras manejas, pero somos muchos y lo más grave es, o a lo que nos enfrentamos, es que, habiendo venido incluso varios de una misma institución, habiendo trabajado, habiendo cumplido con los mismos requisitos, teniendo la misma formación, habiendo introducido los mismos, el mismo currículum y los mismos requerimientos, nos encontramos con que algunos son llamados a presentar examen, otros son llamados para hacer pasantías, a otros se les da un previo positivo y luego de un tiempo se les da un negativo y se les dice que no hay posibilidad alguna ni asistiendo a cursos, ni asistiendo a clases, ni presentando examen, ni haciendo pasantías, porque usted simplemente aquí en este país no vale. Y bueno, nosotros desde el Colegio Médico de Barcelona hemos estado trabajando, de hecho, el Colegio Médico de Barcelona ha sido muy abierto en ese sentido y es que de las estadísticas que manejo actualmente, que son del 2021, del total de colegiados, que son unos 37.000, el 23%, 8.700, somos médicos con formación extracomunitaria, o sea, el 23% de los colegiados en Barcelona somos extracomunitarios, este dato pues lo ha dado el presidente del colegio del último año, del 2022, este que estoy dando es el del 2021, pero de los nuevos colegiados en el 2022, el 50% eran extracomunitarios, o sea, que cada vez más Barcelona se ha dado cuenta que la procedencia es de estos países la mayoría latinoamericanos y por países de estos 8.000, unos 1.200 son de Argentina y unos 1.166 ahí cerquita somos de Venezuela. ¿Y cuál es el total de colegiados en...? 37.000 Pues fíjate, aquí somos 49.000 y largos y 7.000 y tantos, como les decía, son extranjeros, o sea, es un porcentaje bastante alto también. Entonces, en este sentido, el colegio de médicos se ha dado cuenta de este cambio en la demografía y pues nos ha abierto las puertas y ya está creada la sección de médicos con formación extracomunitaria, porque aquí no es distinguir de dónde venimos sino la formación que tenemos porque ahí es donde hemos tenido las dificultades a la hora del ejercicio tal como lo comentaba Rolo y como lo comentaba Miriam, todos aquellos que hayamos recibido nuestro título de médicos o de especialistas fuera de la comunidad europea, ahí es donde está y la sección va en ese sentido y hemos ido avanzando, hemos ido haciendo grupos de trabajo, hemos ido aportando ideas y bueno, vamos encaminados a tratar de buscar una solución que nos beneficie tanto a nosotros como grupo de médicos que estamos aquí dispuestos a ejercer la profesión para la cual nos formamos y el grupo de la población española como tal que tiene también esas necesidades de que los atendamos, entonces es hacer como ese match o ese de que sea un ganar-ganar tanto para nosotros como para la población en general y en ese sentido que estamos trabajando con el Colegio de Médicos de Barcelona, hemos tenido muy buena receptividad y bueno, en ese sentido vamos avanzando. Decía el doctor Evelio Blain quien ha sido pionero también en estos menesteres y que por motivos laborales él es digestivo y no podía entrar ahora con nosotros aceptar la invitación pero él hablaba de hacer patria en algún momento que nos conectamos él hablaba de hacer patria fuera de la patria con el apoyo de los colegios y es así como crearon la primera seccional de médicos extracomunitarios de España que allí en el Colegio Médico de Tarragona de Tarragona ajá, allí cerquita de ti y claro, también hablaba de lo difícil que es esa equiparación de las especialidades porque se hacen y eso eso lo comparto yo y lo digo sobre un criterio de tiempo que no es equiparable con lo que nosotros nos formamos allá toda vez que nosotros realizamos los años de formación y después salimos y tenemos que hacer un año de rural después tenemos que hacer dos años de residencia asistencial para poder optar por un posgrado y durante ese posgrado hacemos tres años más y después si haces una especialidad que en el caso mío hice dermatología pediátrica y que no me gusta llamar subaspecialidad sino supra especialidad porque va más arriba de la especialidad pues entonces si sumamos todos esos años y que incluso nosotros logramos el reconocimiento de la dermatología pediátrica en Venezuela como una especialidad más dentro de las 17 especialidades pediátricas que existen en el país desde el Colegio Médico del Estado Aragua junto con mis profesores y la doctora Jovel Manasif el doctor Leopoldo Díaz Landaeta el doctor Luis Alfredo González Aveledo y estando de directivo el doctor Trujillo se logró llevar eso a la Federación Médica Venezolana y sumar para las 17 especialidades por cierto estando de presidente el doctor León Natera y esa especialidad allí pues son 3 son 4 años incluso hay de 5 años neurocirugía pero aquí no son especialidades troncales aquí se hace el MIR y en el último año es que tú rotas por el sitio donde tú quieras y eso te da la posibilidad de después atender en algún hospital o en privado esa rama específica de la especialidad pero nos hemos dado cuenta que el problema es de discrecionalidad de funcionario que te revise las credenciales es funcionario dependiente lo llamamos nosotros en los chat no solamente yo sino la mayoría de los que hemos padecido esa larga espera que en mi caso fue de más de 11 años y que muchas veces te consigues con un previo positivo que te pone a saltar y después terminas con un negativo diciéndote como les había dicho anteriormente adiós porque tú aquí no sirves ¿cómo se siente un médico con la formación que tú como director de escuelas de la Universidad de Carabobo una de las grandes escuelas de nuestro país incluido la Universidad Central la Luz la Universidad de los Andes ¿cómo crees tú Manuel o cómo te has sentido tú? bueno tú no has introducido porque genética no tiene aquí esa especialidad mi especialidad tampoco existe pero yo uní yo presenté pediatría con dermatología pediátrica para que me reconocieran la pediatría ¿cómo se sienten los seres humanos como tú que han sido han estado en la cima en aquel país y luego llegan aquí y quizás no tienen eso que tienes tú Manuel de adaptación sino que se ven con ese golpe en su especialidad en su profesionalismo? bueno como te estaba diciendo yo conocí el tiempo en que íbamos a estar entonces las ilusiones iban por otro camino ¿verdad? no era aspirando de alguna manera a repetir las cosas que uno había hecho porque el contexto era totalmente distinto o es totalmente distinto es muy difícil que tú te vincules acá con con las universidades bueno la situación era que o te adaptas o te adaptas o te adaptas ¿verdad? entonces gracias a Dios como tú dices como todo ser humano la capacidad de adaptación nos permitió dentro de lo posible hacer lo que creemos que podemos hacer y además nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo porque como les dije al principio yo creo que los pacientes nos quieren y nos dan su apoyo y eso es muy satisfactorio independientemente de que tú estés haciendo lo que para lo que bajaste bastante tiempo esa es verdad mi posición yo si fuera a lo mejor una especialidad clínica tendría otra otra posición porque bueno si tú vienes como pediatra quieres ser pediatra si eres dermatólogo quieres ser dermatólogo porque el espacio existe pero en el caso nuestro de verdad que no estábamos ilusionados de poder hacer algo distinto era lo que la opción nos permitía y creo que la hemos aprovechado gracias a Dios para ser médicos sabemos que tenemos que tener la vocación que eso es algo que viene ya con uno en su genética desde que sales del vientre materno eso se tiene que traer de cuna tenemos que tener la habilidad tenemos que tener la actitud las aptitudes pero sobre todo tener el conocimiento científico ser observadores estudiar mucho tenemos que ser pacientes tenemos que ser perseverantes tenemos que ser intuitivos humanitarios y por supuesto ir de la mano de los avances de la ciencia y la tecnología yo veo con asombro con admiración y los felicito sobre todo hoy que se celebra este día que a algunos no les gusta vamos a felicitar porque no tenemos nada que celebrar nada que felicitar pero bueno es un día que está así y nos reconocemos y nos sentimos orgullosos como médicos pero también me aflige y me da sentimiento ver a los profesores que hemos tenido a científicos a investigadores legalmente reconocidos como un material humano que se está desperdiciando sobre todo en esta España en este territorio de donde nos comunicamos con ustedes que se dice que hacen falta médicos yo creo que no es no hacen falta profesionales los profesionales formados están pero se están utilizando ¿qué opinas tú? sí hoy ahora con lo que comentaba Rolo me estaba acordando de uno de los grandes maestros de nosotros de la dermatología del doctor Mauricio Goiman ya cuando yo me formé él no estaba formalmente como profesor pero iba una vez al mes los jueves y hablábamos de temas varios de la dermatología o incluso de la vida y me acuerdo que cuando la situación de Venezuela ya cuando yo me estaba en el posgrado entre el 2008 y en el 2010 un 10 que la cosa ya estaba como estaba una vez alguien le preguntó doctor ¿pero qué hacemos? ¿cómo manejamos esto? y unas palabras que se me quedaron grabadas y siempre me acuerdo de ellos decía cuando hay situaciones adversas tú tienes que plantearte qué hacer y las alternativas son básicamente tres poco más poco menos y es o lo cambias y allá o había situaciones que definitivamente no podemos cambiar o te adaptas o te vas entonces yo creo que entonces yo creo que en ese sentido creo que tenemos esa capacidad de decir bueno no lo podemos cambiar nos vamos a adaptar y vamos a dar lo mejor de nosotros para que esto funcione y yo creo que ahí tiene que ir la clave y ahí tiene que ir el enfoque y la celebración de este día en nuestra capacidad además de todas las virtudes que tú mencionaste en esa capacidad de adaptación que tenemos porque la tenemos y es parte también de lo que necesitamos para sobrellevar toda la carrera y todo lo que viene después es un esfuerzo sobrehumano tanto que por lo menos yo voy a nombrar ahora a mi querida amiga Mildred Sánchez que espero que todavía esté conectada que nos deseó feliz día donde quiera que se encuentren los médicos venezolanos la doctora se está preparando para presentar este 18 de marzo este próximo 18 de marzo el examen para ver si logra el reconocimiento cosa que yo como alumna como médico en ejercicio asistencial como investigadora también y como profesora considero y quiero escuchar la opinión de Manuel que un examen de unas horas para una persona por lo menos en el caso de la doctora Mildred que tiene dos posgrados es médico internista es médico dermatólogo en grandes instituciones porque la dermatología y las especialidades en Venezuela son excelentísimas eran por lo menos excelentísimas cuando nosotros estudiamos y con una trayectoria con un empuje se le puede medir a una persona su conocimiento sentándola en una silla y sobre todo por lo menos en el caso de ella ahora que tiene una y me perdonas que lo hable tan personal que su padre falleció o sea que emocionalmente está tocado en un momento puntual de tu vida te cortan si vales o no vales uno como profesor sabe que coge y abre un libro que no tengo aquí a la mano ninguno y abro el libro y señalo la línea y te hago la pregunta y tú que me estás examinando yo te puedo aplazar porque no lo sabes por muchos títulos que tengas entonces para mí eso habría que cambiarlo y respeto yo respeto las leyes yo por eso es la adecuación no tener que esperar e ir integrándonos y ayudando porque esto que le ha tocado venir a España tampoco se lo esperaba la migración masiva de México pero el cambio se tiene que ir produciendo lentamente bueno por supuesto los que hemos sido docentes sabemos que un examen no puede evaluar un conocimiento de tantos años hay preguntas que no las va a saber nadie eso eso por supuesto como manera de evaluar una persona a un profesional no es suficiente por nada por más bonito que tú lo puedas presentar eso no es no es suficiente para considerar eres apto o no eres apto ahí tendría que haber otro tipo que no sé cuál será de evaluación para considerar que la persona es apta ¿verdad? y más aún que muchos de los que venimos tenemos años de experiencia y eso también tiene que tener valor y eso también debería ser de alguna manera evaluado y sopesado a la hora de decir si eres apto ¿no? y yo creo que la mejor evaluación que podemos tener nosotros es lo que hacemos cada día delante del paciente esa es nuestra mejor evaluación entonces la evaluación tendría que ir en el sentido obviamente el paciente no es capaz de evaluarte en el sentido estricto pero bueno tus compañeros tus jefes de servicio o la gente que está contigo en el día a día yo creo que lo que tú puedes hacer en tu día a día dice muchísimo más de resolver un paciente de resolver un caso que un examen puntual que puede estar determinado por mil situaciones personales emocionales hasta que ese día te sientas mal y te duela la barriga o sea pueden pasar tantas cosas y que a lo mejor el examen no está diseñado de la mejor manera porque sabemos que en los últimos años y lo digo también yo como profesora universitaria que hice el curso de pedagogía cuando un examen evalúa a un grupo de alumnos y reprueba más del 50% como sabemos que ha pasado el profesor tiene que replantearse o fue que yo impartí mal el conocimiento y en este caso pues es difícil de valorar porque ya nosotros tenemos el conocimiento y nos los impartieron en su momento y tenemos un aval de años de formación o es que el examen está mal diseñado porque no puede ser que yo haga un examen y de 10 aplacen 9 lo que quiere decir que hay algo en el examen entonces yo creo que eso es algo que hay que visualizar y eso es algo que hay que ver cómo se corrige porque obviamente el modelo de examen como tal tiene algún fallo porque no puede ser que todos seamos tan malos no puede ser estadísticamente hablando uno puede prepararte para un examen de cualquier cosa de la medicina nadie puede hacer eso hay dos cositas que se me ocurren ahora en el caso mío particular a mí me mandaron una carta que no la he hecho pública hasta que dije que la voy a hacer pública después que yo deje de hacer medicina después que ya no vea pacientes no sea médico asistencial y me ponían que yo no había hecho medicina o sea pediatría pediatría comunitaria después de yo haber sido la médico coordinadora de los programas de salud pediátricos de hidratación de lactancia materna de las diarreas convertir el hospital José María Vargas de Cagua en el hospital amigo de la madre y el niño de hacer docencia de bueno estar metida allí evaluando los programas de la Organización Mundial de la Salud y me mandaron a decir que yo no entonces obviamente cuando tú comenzaste a hablar decías que el español era el mismo el idioma era el mismo pero no es el mismo y yo creo que muchas veces así como yo no entendía siendo español y habiendo yo crecido y estudiado aquí en España en la época de Franco que les comenté yo no entendía ahora que empecé a trabajar hace seis años como viendo niños de cero a catorce años yo no entendía algunas cosas pues yo considero que a veces es hacer a español pero esa traducción como que ellos no la comprenden o los técnicos reponen porque no creo que sea un médico eso se los pregunté yo en la carta a mi réplica no creo que sea un médico que no vaya a entender qué era lo que yo hacía en mi país y en segundo lugar algo que me llama la atención y ojalá este vídeo que después vamos a colgar en el canal de YouTube arroba de piel a piel todo en una sola palabra unido en mi canal de YouTube lo vamos a colgar después ojalá alguien de los que están en el Ministerio de Salud de los que le compete de los mismos colegas pediatras y dermatólogos pediatras o dermatólogos que están allí pues lo tomen como un una reflexión como reflexión o como lo que vivimos nosotros de este lado que no se nos llama a participar pero fíjate que te piden experiencia profesional en el área en España entonces yo crecí en un hogar donde me enseñaron a no mentir a no engañar a hacer lo más prueba posible tú te tú dices bueno estoy viendo niños de 0 a 14 años pero como digo yo estoy haciendo pediatría como les mando si me dicen que no porque la ley dice que no debes pero miren lo terrible de esto es una incongruencia tamaña desde el punto de vista legal y desde todo punto de vista y entonces si esto tiene que explotar de alguna manera pues que termine de explotar pero no podemos seguir desperdiciando ese talento esa fuga de cerebros que costó años en formar costó dinero costó tiempo inversión a las instituciones infraestructura y que es valiosísima señores valiosísima de hecho aquí hay médicos en España que están llegando a unas posiciones que están que están marcando pautas como el doctor que acaba de hacer ahora un trasplante un doctor que es hijo de médico también desde el punto de vista de la neumonología o la neumología como se dice aquí está marcando la pauta no recuerdo ahora su nombre me disculpan y bueno quiero leer Carlos Ascanio Carlos Ascanio exactamente Carlos Ascanio dice Pelay feliz día para todos los médicos en Venezuela y en el mundo igual como la doctora Mildred también que se conecta le deseamos que salga muy bien en su examen dice agradecidos a esta tierra España que nos ha abierto las puertas a todos los médicos yo amo España soy española igual que ustedes dos también por supuesto y amo a mí y comemos a mi colegio de médicos y le agradezco al doctor la labor que están haciendo desde el colegio de médicos por lo menos al doctor José Antonio Valero que es con el que más tenemos o por lo menos yo mantengo relación Loli Carreño dice muchas gracias felicitaciones a todos con mucho cariño Rasil Zurita mi querido profesor el mejor eso va con el doctor Manuel Rolo dice Mildred los médicos venezolanos queremos integrarnos y aportar a este país que nos ha dado la oportunidad de ejercer ojalá a mí me invitaran a hacer pasantías a Don Noren en un hospital donde me permitieran demostrar lo poquito que sí a Don Noren fíjense a Don Noren que no me paguen pero es algo el que es médico por vocación y lo llevan en la sangre sería feliz con eso lástima que yo no sé el poder o que no tengo poder dice por aquí también nos saludan bueno todos nos saludan quiero decirles que si tienen alguna pregunta pues es el momento de hacerla si no Manuel tus palabras para con nosotros como el profesor que ha sido de muchas generaciones hay que siempre conservar las esperanzas uno tiene que tener una actitud positiva que es la mejor manera de superar dificultades de avanzar integrarse a la sociedad uno no puede vivir como una isla ¿verdad? ni lamentándose ¿ah? ni lamentándose ni quedándose ¿verdad? rumiando su pena porque eso le pasó a los españoles también todos sabemos que en Venezuela creo que soy un poco bastante mayor yo tuve en el pregrado en los años setenta profesores españoles en psiquiatría en cardiología en anatomía o sea en muchas áreas y claro eran los profesores que cuando la situación en España era mala después de la guerra civil y con la guerra mundial aquí había mucha necesidad bueno todos esos profesores unos porque no se aguantaba la situación económica y otros por razones políticas emigraron gracias a Dios a Venezuela incluso hay facultades de la Universidad Central de Venezuela creadas por emigrantes españoles que murieron allá y le dieron todo lo que sabían al país gracias a Dios le dedicaron todo su intelecto y su esfuerzo a que la cosa avanzara entonces esos son vaivenes que tienen las las naciones ¿verdad? antes el flujo era para allá porque aquí había mucha necesidad y Venezuela estaba bullante ¿verdad? era la la meca de América Argentina de Venezuela todo el mundo se quería ir para allá ahora nos tocó hacer el viaje de regreso y bueno de todo aquí estamos y seguro que vamos a estar cada vez mejor esperemos que así sea igual los que quieren retornar pues bienvenidos serán en Venezuela y los que se quieran quedar pues felices de integrarnos a pesar o más allá de esas malas experiencias que como médico nos haya tocado vivir continuemos orgullosos de lo que somos continuemos orgullosos de ser médicos ayudando a recuperar la salud o a que los pacientes eviten enfermar haciendo prevención en salud para nuestras comunidades impartiendo docencia de tal forma que yo les invito a que nos sigan en nuestras redes al doctor Manuel Rolo a la doctora Ana Graciela y que se suscriban al canal de youtube arroba de piel a piel como una sola palabra donde van a encontrar información sobre salud en palabras sencillas para la población general para la comunidad general e impartida por médicos especialistas la mayoría son venezolanos pero hay médicos de todas partes del mundo y que son profesionales en áreas de la medicina reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional no me queda más que darle la palabra a Ana Graciela para que se despida Manuel un abrazo mil bendiciones para todos ustedes gracias por seguirnos y si nos quieren contactar o enviar alguna información intégrense cada uno a su colegio algo que no le guste pues acérquese porque muchas veces vemos algo negro porque no hemos ido hasta allá y hemos quitado el telón para darnos cuenta de que hay brillo hay voluntad hay ganas de colaborar por lo menos esa es mi experiencia en el Luster Colegio de Médicos de Madrid si bueno yo quería despedirme y con dos cositas una agradecimiento agradecer por poder hacer hoy el live agradecer a este país porque aquí estamos y nada adaptarnos adaptarnos e integrarnos y dar lo mejor de nosotros a este país que nos ha recibido Manuelito bueno gracias por la oportunidad de poder hablar de estas cosas para una audiencia mayor que la que siempre generalmente tenemos y bueno yo suscribo totalmente las palabras de las doctoras aquí hay que trabajar producir y ayudar para que a los que vienen detrás de nosotros conseguían un terreno más fácil exactamente con esas palabras quiero finalizar nosotros por lo menos Manuel Rolo yo ahora el 23 de marzo cumplo 65 años de edad y casi 40 dentro de la profesión ya yo estoy de salida de la parte asistencial no así de ser médico porque me lo llevo a la tumba entonces no es para nosotros que por lo menos el doctor Manuel Rolo y mi persona estamos colaborando es para toda la comunidad es para el gremio y les pido por favor que no decaigan que tengan entusiasmo que crean en ustedes y que ayudemos a crecer a este país un abrazo un besito para todos y que Dios los bendiga un abrazo y